Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente comprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar y vivir Y olvidar el rencor Y cantar Y reír Y sentir Solo a mí Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caetas Procuro cansarme Llegar a la noche a fin me hace invita Y luego en la casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú conmigo Lo que haría Por no detenerme así Por no beber así Perdedor Y cantar 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 Reflejo de un río que quiso ser mal, que quiso ser mal. Que nada me invite al recuerdo, que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar, como él olvida, que estoy desconcertado. Que no sé dar ni un paso sin ella, sin ella, que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida. Que nada me interesa, que todo, que todo en mi es tristeza, sin ella, sin ella, que tengo el corazón en carne viva. Puedo sentir calor, por si volvieras, por si volvieras. Caminos, agua en las piedras, para que sepas llegar, por si volvieras. Por si volvieras. Caminos, agua en las piedras, para que sepas llegar. Y en nuestra habitación, la tengo yo preparada, por si volvieras cansada, que puedas sentir amor. Y en nuestra habitación, la tengo yo preparada, por si volvieras cansada. Que puedo sentir amor. Te van cerrando las puertas, te van negando el adiós. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio, del daño que va subiendo, del daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo, sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano, si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar, vuela amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar, la gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo, la gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo, vuela amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar, vuela amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar, la gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo, la gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo, la gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo, la gente tira a matar. Me alimenté de ti Por mucho tiempo Nos devoramos vivos Como fieras Te amo tanto, yo te amo tanto Yo Como yo te amo Y el Manuel, Alejandro, Jerez Como yo te amo Prenda, recuérdalo Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie, nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Yo te amo con la fuerza de los mar Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una sorda sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo en el peligro y en el peligro y en el peligro